Iba yo pensando que injusta es esta vida que fácil se olvida a quien nos dio su amor de pronto vi a lo lejos a alguien que conocía iba con paso lerdo mi viejo profesor grita entonces un hombre corría a estrechar su mano era el encuentro noble de un ayer que fue mejor estaba frente al hombre que es mi amigo mi hermano a quien mucho le debo lo que tengo y lo que soy había en su rostro huellas de antiguo sufrimiento sonrisas casi muertas que dejó la ingratitud no mata tanto el tiempo como lo hace el olvido la indiferencia nuestra acabó su juventud maestro como no voy a recordarte si tú me enseñaste a creer en Dios a defender a mi patria a respetar a mis padres a decir la verdad sobre todas las cosas y aunque la miseria me azote jamás hincarme de rodillas porque la dignidad de un hombre no tiene precio maestro por todo eso hoy quiero agradecerte y pedirte perdón perdón por los que te olvidan maestro que en el aula sembraste mil riquezas te admiro porque llevas tu pobreza con honor sus ojos se nublaron por sabe Dios que pena y que lección tan buena me dio al contestar para mi no hay riqueza más grande que el cariño que encuentro en mi camino soy un viejo feliz ni hay más grande alegría que el saber que mis niños hoy triunfan en la vida que más puedo pedir quien tiene más fortuna dígame que fortuna vale más que la dicha de poder morir de pie vencido por el tiempo tan solo por el tiempo de pie siempre orgulloso de haber sido lo que fui maestro maestro hoy 6 de julio un día muy importante donde celebramos el día del maestro quiero saludar a cada uno de mis colegas que integran esta hermosa familia del 5360 José María Guedas Altamirano de Archa a cada uno de ustedes amigos sobre todos amigos y amigas del primero al sexto grado a cada uno de ustedes decirles feliz día al docente de AIP como también a los docentes de educación física que día a día imparten el conocimiento y el aprendizaje de estos estudiantes que serán el futuro y el desarrollo de este importante distrito de Archa reciban el saludo de vuestro amigo y colega el profesor Harry Silva Farfán quien siempre estará agradecido por compartir ese don de la enseñanza en cada uno de estos estudiantes del nivel primario muchas gracias colegas y feliz día del maestro un abrazo y con la bendición de la Virgen de Fátima patrona de la institución y del señor de Torrechayo los bendiga les dé mucha salud y prosperidad feliz día del maestro queridos amigos amigas colegas gracias gracias w Gracias.